¡Hola a todos! Hoy tenemos un estudi-blog. Hoy es miércoles, día 21 de febrero, lo que significa que comienza un nuevo semestre en la uni, un nuevo semestre en la UOC, en el grado de Diseño y Creaciones Digitales, que es el que estoy cursando ahora mismo. Y hoy ya es el día de salida, empezamos otra vez un nuevo semestre, empiezan cuatro nuevas asignaturas. Bueno, antes de comenzar a enseñaros toda la organización y tal, os voy a hablar de las cuatro asignaturas que he matriculado este semestre al final, que bueno, que os dejaré arriba en las tarjetas también los vídeos donde os comento pues qué tal me fue el semestre pasado y tal. Para este semestre estoy continuando con proyecto, que es aquella que os dije que era rollo proyecto, es proyecto 1, 2, 3, 4, son cuatro asignaturas que se reparten a lo largo del grado. Y yo voy a hacer la segunda ahora, que es Diseño Editorial, que tengo muchas ganas, me han dicho que es muy de, o sea, de mucha faena en muchos entregables y tal, pero me apetece mucho porque es Diseño Editorial y es una cosa que me llama muchísimo la atención. Aparte de proyecto 2, tengo Cultura Visual y Nuevos Medios, que también me pica la curiosidad, no tengo idea de cómo serás. Luego tengo Diseño Centrado en las Personas, que esta es la que os digo que me han comentado, que es muy, muy dura y que la profe también es cañera, entonces veremos qué tal. Y la última es Storytelling, que es otra que me hace mucha ilusión hacer porque es de narrativa, etcétera, que veremos cómo lo adaptan y lo aplican al diseño, pero que también me gusta. Así que bueno, vamos a empezar a organizarnos. Y he pensado que era buena idea pues hoy que voy a estar aquí organizándome el calendario semestral, el Bullet Journal y demás. He pensado que, eso, que quizás os apetecía ver un blog. Ya habréis visto cómo he preparado el semestre en el Bullet Journal para este semestre. Ya me he preparado casi todas las semanas, he ido más a saco, no he hecho tantas colecciones o portadas ni historias, porque al final realmente lo que acabo utilizando es las organizaciones semanales. Como podéis ver, hoy, día 21, el día con el que empiezo el diario de la uni, tengo básicamente muchas cositas por hacer. No son aquello muy extensas, pero son las cosas que hago siempre al empezar el semestre, como por ejemplo, lo más importante, utilizar el calendario semestral. Os dejaré abajo en la cajita de información un link por si os gusta y os lo queréis descargar, pues para que lo podáis utilizar. Está en blanco, o sea que podéis poner las semanas y los meses que queráis. Y bueno, básicamente lo que haré es ser aquí apuntarme todos los meses, repartirlo y apuntarme las entregas, que es lo vital. Y este es el que tengo por aquí colgado para no perderme nada. Después, ¿qué haremos? Ya tengo el campus abierto y voy a ponerle un color a cada asignatura, que eso me ayuda después también a organizarme bastante con los calendarios, etc. También voy a importar el calendario en el móvil, porque nunca está de más tener las alertas en el móvil. Y bueno, lo de siempre, presentarme en las aulas, empezar a leerme los planes docentes, ver qué primeras prácticas tenemos. Voy a empezar a organizar todo esto y me vais a acompañar. Como ya os enseñé en el vídeo, me hice esta portadita así un poco mona, pues para motivarme un poco a empezar en el semestre. Pero básicamente lo que he hecho ha sido concentrar en una sola página lo que más he utilizado el semestre pasado, o sea, lo que realmente me funcionó. Por un lado, en este primer apartado de aquí, tengo los colores de cada asignatura, con el nombre de la asignatura, el nombre del profesor y el mail del profesor. Y luego aquí debajo voy a hacer una pequeña lista de objetivos que me motiven. También no me propongo cosas muy exageradas, pero por ejemplo, sí, como que mantener el día al estudio, organizarme bien. No sé, son pequeños recordatorios que luego me motivan a estudiar. Y por último, aquí abajo he hecho una cuadrícula para las notas. Pues vamos a empezar. Lo primero que haré será rellenar esta página, que es lo que os acabo de enseñar, pues poner los nombres de las asignaturas, colores, etc. Luego lo que haré será ir abriendo todas las aulas, apuntarme todas las fechas de entrega en el calendario semestral, aquí. Y bueno, entonces ver cómo me organizaré un poco el estudio. Y luego lo que haré será apuntarme todas las fechas de entrega en las semanas, o sea, aquí en estas organizaciones, para saber cuándo me empiezan las prácticas y cuándo tengo las entregas. Así más o menos veo el tiempo que tengo disponible para hacer cada práctica. Voy a hacer todo esto y ahora luego os lo enseño. Hola, ya he organizado varias cosas, voy a enseñaros. Ya me he apuntado esto de aquí, que serían los códigos de color, etc. He puesto los nombres de las asignaturas aquí y ya he tachado aquí las cositas que he ido haciendo. Lo siguiente que he hecho ha sido preparar el calendario, que ya le he puesto los colores para los diferentes meses y todos los días. Ahora, con mi súper fosforito naranja y un boli, voy a empezar a marcar todas las fechas de entrega. Como podéis ver, ya me he apuntado todas las fechas en el calendario. Solo me falta que de storytelling solo están publicadas las fechas de la primera práctica. Supongo que lo irán anunciando poco a poco. Me da un poco de rabia porque voy a tener que ir apuntándolo sobre la marcha y no lo puedo tener antes para organizarme, pero bueno. ¿Qué más he hecho? Me he importado el calendario del campus en el móvil para tener ya los avisos y las prácticas también ahí, para que no se me pase ninguna fecha de entrega. Bueno, y una vez hecho ya todo esto, lo siguiente que me toca hacer ya es ir aula por aula, presentarme, leerme el plan docente, ver cuáles son las primeras prácticas, empezar a organizar. Así que, ala, voy a estar ahora un buen rato con esto. Ya he dejado apuntadas todas las fechas de entregas y he estado ahora organizándome esta semana en el bullet journal, como podéis ver, tengo ya bastantes cosas para hacer, de que ya hay que preparar algunas prácticas, he organizado y me he descargado las teorías y tal, he puesto todo en el ordenador. ¿Qué más he hecho? Me he estado mirando los planes docentes de las asignaturas, me he descargado los materiales para las primeras prácticas. Hay algunas prácticas, creo que las de dos asignaturas, que no empiezan hasta el lunes, entonces no tengo ni enunciado, ni sé lo que hay que hacer, ni puedo hacer nada para adelantar, porque empiezan el lunes, entonces nada, por hoy ya estoy, ya os digo, me he organizado para mañana, tengo unas lecturas que comenzar ya de diseño centrada en personas, que podría empezar hoy, pero tengo que acabar una cosa del trabajo y además quiero avanzar un poco con la novela, así que mañana a primera hora me pondré a hacer eso. Y nada, también otra cosa que he estado preparando es mi querida amiga la libreta de los chinos, que ya la conocéis. Bueno, lo de siempre, le he puesto pestañitas para saber, bueno, reservarle más que nada un trozo de libreta a cada asignatura, aunque como podéis ver, está adelgazando mucho ya, porque ya la estoy gastando. Me he empezado a organizar esto, algunas de las prácticas, como puede ser la de diseño centrado en personas, que esta sí que estaba anunciada. Y este semestre no tengo materiales, no me han mandado nada, por lo tanto estoy ahora, que me he bajado los libros en epupio o en pdf que me tengo que leer de las diferentes asignaturas, diferentes materiales, la teoría, tener las webs localizadas. He organizado esto un poco el campus de lo del color, presentarme, leer... Y nada, con esto doy por finalizada la rutina de empezar el semestre. Así que bueno, resumiendo, esto es lo que hago ahora cuando llega el momento de volver a empezar el semestre, preparo el bullet journal, la libreta, me organizo un poco todos los materiales y tal. Como ya os comenté en el vídeo, que os lo dejaré también arriba en las tarjetas, de lo de la rutina de volver a empezar el semestre, trabajo con Mega, que es la aplicación esta que te permite tener las cosas en la nube. Entonces lo organizo todo en este ordenador, pero luego si quiero usar el portátil o si quiero acceder a cosas desde el iPad, por ejemplo, también puedo porque lo tengo todo conectado. Que es una cosa que me da genial porque los días que tengo que irme a trabajar o cualquier cosa, aprovecho en el tren y tal para adelantar faena y me llevo pues el iPad o lo que sea, entonces lo tengo todo en todos lados. Y no tengo excusa de decir, ay, me he dejado los apuntes, no puedo estudiar, no puedo adelantar faena... Bueno, no tengo esa excusa. Pues nada, que espero que os haya gustado este estudio y vlog. He pensado que quizás también os gustaría ver alguna sesión de estudio de estas que hacía antes, rollo que me grabo mientras estoy haciendo faena y tal. Decidme abajo qué vídeos os gustaría ver de estudios por aquí o hacer, yo que sé, incluso algún directo mientras estoy estudiando, una cosa así. Si el internet me lo permite porque ya sabéis que el internet de mi pueblo va fatal. Pues eso, quería deciros que me dejarais abajo en comentarios ideas de estas que queráis ver así. Y nada más, que espero que os haya gustado, dadle like y nos vemos en el próximo vlog. ¡Adiós!